Y lo vamos a enjuagar con agua de tibia a fría. Esto es muy importante, ya que, bueno, saben lo que sucede con el huevo cuando le da calor. Entonces no vayan a hacer un omelette en su cabeza. Desde tiempos remotos el cabello de la mujer ha sido considerado como símbolo de feminidad y de belleza. Es un atributo importante en cuanto a la belleza física de la mujer, sobre todo. Y bueno, lamentablemente, pues, lo sometemos a toda clase de maltratos, ¿no? Desde la secadora, el rizador, la plancha, bueno, tintes, decoloraciones. Vaya, hay quienes todavía se hacen permanentes. Esto sin comentar los daños naturales, digamos, de los radicales libres, el medio ambiente. Tal vez una alimentación no adecuada, estrés, cigarrillo, bueno, demás. Y si tienen el cabello delgado y finito, así como el mío, pues, ni hablar, ¿no? Obviamente sí se reseca y se quiebra con muchísima facilidad. Y para esto les traigo una mascarilla casera súper fácil de preparar. Es la mayonesa milagrosa. Para la mayonesa milagrosa, el ingrediente principal es un huevo. Yo sé que a muchos les puede parecer que un huevo es un poco fuchi, ¿no? Guacala. Pero lo cierto es que el huevo tiene unas propiedades estupendas. El huevo tiene un alto contenido de proteína y de biotina que nos van a ayudar a fortalecer el folículo piloso. Esto nos va a fomentar el crecimiento del cabello. Y además, bueno, tiene, ahora sí que todas las vitaminas A, B, C, D, E. La C junto con la E resulta en un súper antioxidante. Así es que nos va a ayudar también con el tema de la resequedad. Además, el huevo contiene zinc, calcio, hierro, selenio, bueno, aminoácidos. Es un súper alimento como para ingerirlo. Y va a tener muchísimas propiedades para nuestro cabello. El segundo ingrediente que vamos a utilizar es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana nos va a ayudar a neutralizar el pH, el pH de nuestro cabello y de nuestro cuero cabelludo. Además de que va a sellar la cutícula y así nos va a ayudar con el problema de las puntas abiertas. A su vez, el vinagre es antiséptico y fungicida. Entonces, si tuviéramos problema de la caspa también nos va a funcionar súper bien para eso. Y por último, pero no menos importante, el aceite de oliva. Bueno, como sabemos, el aceite de oliva se usa en muchos tratamientos de belleza. El aceite de oliva nos va a ayudar a mantener el cabello hidratado, ya que retiene la evaporación del agua. Contiene ácidos grasos y muchas vitaminas. Y también los lípidos nos van a ayudar a reforzar la estructura capilar. Esa grasita nos va a funcionar muy bien para nuestro cabello. Bueno, manos a la obra. Vamos a mezclar nuestros ingredientes. Y huevo. Una cucharita de vinagre de manzana. Por ahí, ¿no? Y finalmente, un perrito de aceite de oliva. Aproximadamente sería como una tapita. Yo para no embarrar lo voy a hacer al ojo por ciento. Tapo. Lo voy a hacer aquí delante de ustedes para que vean que se hace rápido. Aquí está mi licuadorita. Y ok. Si tuvieran batidora, pues batidora. Si tienen una licuadora grande, bueno, es más reguero, pero también funciona. Y finalmente nos queda, aquí está, esta especie de mayonesita como un poquito más líquida que la que compramos normalmente para la cocina. Una vez que tenemos esta mayonesita. Una vez que tenemos esta mayonesita, la vamos a repartir en todo nuestro cabello. Desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Si tuvieran el cabello muy graso, a lo mejor pueden evitar aplicarlo en la raíz. Del resto lo pueden aplicar en todo el cabello. Y lo vamos a dejar actuar dos horas. Esto es para que el cabello pueda absorber todas las propiedades de esta mezcla. Y si no tuvieran el tiempo, pues traten de dejarlo mínimo media hora. Obviamente mientras más tiempo mejor para que pueda el cabello tomar todos los nutrientes. Lo dejamos en nuestro cabellito, pasan dos horas de preferencia y lo vamos a enjuagar con agua de tibia, la fría. Esto es muy importante, ya que bueno, saben lo que sucede con el huevo cuando le da calor. Entonces no vayan a hacer una, un omelette en su cabeza. Si tienen el cabello reseco o maltratado, lo pueden hacer una vez a la semana. Si tienen el cabello bien, sería como nada más para, como mantenimiento, digamos como preventivo, lo pueden hacer una vez al mes. Ya como para regenerar y reestructurar una vez por semana y como mantenimiento y preventivo una vez al mes. Esto les va a ayudar a que tengan un cabello sedoso, brillante, muy hidratado y van a lucir hermosas.